¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y este es el episodio número 53 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio de hoy les voy a enseñar dos funciones avanzadas que tiene el piano roll. El primero se llama Flam. Vamos a verlo. Tengo aquí este patrón simplemente con un kick y un snare. Y estamos en el piano roll del snare. Lo que vamos a hacer es seleccionar las notas a las que vamos a modificar y los vamos a ir luego aquí donde dice Tools, Herramientas y luego donde dice Flam. Muy bien. Voy a darle Play. Y ahí podemos escuchar más o menos qué es lo que está pasando. El Flam lo que hace es que a una nota le va a poner la misma nota un poquito antes de que comience y le podemos nosotros alterar cuál va a ser la distancia, el volumen y si va antes o después. Esto lo que nos va a ocasionar es que se resalte mucho más el inicio de cada nota. Ok. Entonces tenemos estas pequeñas opciones. Las pequeñas opciones son aquí el tiempo, es decir, si va a comenzar mucho antes. Por ejemplo, hay menos 100 milisegundos. Recuerden, aquí arriba a la izquierda está el dato. Menos 100 milisegundos. O aquí son 100 milisegundos hacia adelante. Aquí podemos darnos cuenta si está adelante o atrás porque está moviendo o intercambiando las notas. Si lo dejáramos en el centro, no está haciendo nada. Luego tenemos tiempo absoluto. Esto significa que si vamos a moverlo en milisegundos, que es el absoluto, o si lo apagan, estaríamos hablando entonces de tiempo. Es decir, estaríamos ahí un beat hacia atrás. Más bien un step hacia atrás. Y aquí también, before, es si quieren que el flam sea antes de la nota o que sea inmediatamente donde se parte la nota. Y con Velocity lo que vamos a alterar es el volumen de la nota nueva que está creando. También con Group Notes lo que va a hacer es que las notas nuevas que está partiendo las va a agrupar. Si lo desactivan, cada una de las notas nuevas va a ser como una nota independiente. Por ejemplo, ahí le voy a dar a aceptar y podemos ver que las puedo mover independientemente. Si volvemos a seleccionar una nota en específico, le damos otra vez en Flam y luego le ponemos que agrupe las notas. Entonces, si se dan cuenta, aparece como que del mismo color y eso es porque las está agrupando. Muy bien, otra de las cosas que se puede hacer con el flam es hacer una selección múltiple. Por ejemplo, si tengo, digamos que un rol de este tipo, yo pudiera seleccionar solamente algunas de ellas para hacerles el flam. Por ejemplo, vamos a decir que estas, luego estas y después todas estas. Ya que las seleccioné con Control, Shift y el clic izquierdo del mouse. Ahí está. Vamos otra vez a Tools. Flam. Y más o menos quedaría algo como eso. Es una forma bastante rápida de darle un poco más de interés a la batería. Muy bien, esa es la herramienta de Flam. Ahora vamos a ver la otra herramienta que les quiero mostrar hoy que se llama Strum. Strum es lo mismo que cuando nosotros tenemos una guitarra, por ejemplo, y hacemos un rasgueo de las cuerdas. Esto es decir que vamos haciendo algo como así. Y no se toca como un acorde que es todo al mismo tiempo. Muy bien, entonces tengo este sonido de guitarra y tengo un ritmo con acordes. Y pueden seleccionar todo si quieren con el atajo de Control A o pueden también seleccionar solamente algunas. Y vamos a irnos a Tools, de nueva cuenta, pero esta vez Strum. Muy bien, y nos aparece esta pequeña ventana que dice Strumizer. Aquí nosotros podemos elegir cuál de las dos secciones de cada una de las notas es la que vamos a modificar. Si es el inicio o el final de la nota. Lo regular o lo más común es que modificamos el inicio de la nota. Si nosotros movemos esta perilla que dice Time, vamos a ver cómo va a estar desplazando en el tiempo las notas. Para que se escuchen como que van tocadas una tras otra y no al mismo tiempo. Voy a darle Play mientras muevo esta perilla para que escuchen qué es lo que hace. Y ahora hacia el otro lado. Muy bien, si se dan cuenta, cuando lo muevo hacia el lado derecho, comienza primero con, digamos que la nota que está abajo iba hacia arriba. Y si lo muevo hacia el lado izquierdo, lo hace al revés. Ahora, con tensión podemos hacer un mejor control de cómo están separadas algunas de las notas. Si la tensión la dejamos al centro, la separación es más o menos lineal. Y con la tensión podemos hacerlo todavía más lineal o más exponencial. Luego tenemos Velocity. Velocity lo que nos va a dar es que las notas, el volumen de las notas, las vamos a poder modificar. Igual ya sea que comience desde abajo y termine en un volumen alto o que comience en un volumen alto y termine hacia abajo. Y la tensión de nueva cuenta nos va a servir para modificar la separación, si va a ser más lineal o va a ser más exponencial. Tenemos estos dos botones que nos sirve para preservar, dice, el final. Si yo no lo activo, las notas, así como las desplaza, la duración de la nota se va a mantener. En cambio, si le doy Preserve End, donde terminaba la nota originalmente, ahí va a terminar las demás. Por eso estamos, digamos que conservando el final de las notas originales. Y si le damos donde dice Trigger Ahead, lo que va a pasar es que los espacios que se generen, por ejemplo, aquí entre un arpegio y otro o entre un rasgueo y otro, los va a llenar, desplazando las notas. Ya dependerá de ustedes o del tipo de sonido que estén utilizando, porque hay algunos que en cuanto termina la nota, se termina el sonido y tal vez les gustaría tener el Trigger Ahead. Si su sonido tiene un poco más de caída, lo pueden desactivar. Luego tenemos este que es igual para el final, si queremos rasguear el final, que es básicamente lo que hicimos al inicio de la nota, en una dirección y en la otra, y con el control de tensión. Igual como les comentaba con el Trigger Ahead, eso va a depender de su sonido, si su sonido todavía tiene caída o si va a desaparecer inmediatamente cuando la nota del Piano Roll termina. Muy bien, luego tenemos ya nada más estas otras dos funciones, que dice Chop Chords, esto dependerá de algunos, si tienen sus acordes que están exactamente al mismo tiempo, este les va a servir para recortarlos y este que es para alternar la dirección. Originalmente mis acordes se veían así, y si yo le doy un poco de Time, voy a poner así preservando el final para que sea más notorio, todos están siendo rasgueados, digamos que debajo hacia arriba, y cuando le doy en Alternar, entre un acorde y otro, va cambiando de dirección. Cuando ya tengan todos los ajustes como ustedes los quieren, lo único que tienen que hacer es dar a Aceptar y listo. Ya humanizaron muy rápidamente su sonido para que no suene tan robótico, sino en lugar de que sonara todo como acordes planos, ahora ya tiene un poco más de movimiento, como si fuera un rasgueo natural. Muy bien, y pues básicamente esas eran las dos funciones que les quería mostrar en este video, que era el Flam y el Strom. Muy bien, si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like, también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, si es que todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, y nos vemos en la próxima.